buenos días amigas vale en unos días me voy a barcelona wow no me acordaba de eso bueno en unos días me voy a barcelona entonces voy a ir a comprar algunas cosas que necesite que pueda necesitar porque realmente no necesito nada pero bueno y seguramente acabemos en el Ikea porque en fin no podemos evitarlo entonces vais a venir conmigo que además sostenía un poco a ganas perdón y ya está vamos a vestirnos taylor swift menciona una vez un color y ya estoy vestida en ese color también porque me ha empezado otro fanfiction de los merodeadores de harry potter que se llama just lovers por si a alguien le interesa y esto me recuerda este color es tan merodeadores que y la tote bag que he elegido para el día de hoy es chicas mirad mi pila de libros cada día más grande los ahorros cada día más pequeños pero este es fruto pero ahora claro ahora solo me estoy leyendo mi fanfiction en mi ebook te quiero poner cosas por aquí pero no sé que pones porque no sé es que no sé chicas tienen todo de navidad y es que o sea vale mirad esto no me digáis o sea es que yo encajo perfectamente podría ser un maniquí de esta exposición o sea literalmente como si fuese una más y es que también tienen en plan arbolitos guarda voy a llorar me encanta la navidad ahora bueno vuelvo con mi madre que no sé ni dónde está esta mujer ahí la veo aquí al fondo vale vale ya he llegado a mi casa he comido un cocido que ha hecho mi madre y ahora voy a estudiar historia de españa son las 4 menos 20 entonces voy a encenderme una vela y ponerme a estudiar esta historia me gusta pero no me apetece estudiar me apetece leer uy bueno da igual me apetece leer just lovers y en mi cama calentita con un café y no estudiar pero bueno no se puede tener todo siempre vale vale ahora voy a cenar porque quiero leer son las 8 pero me da igual esto me recuerda a midnights bueno ahora me voy a dormir entonces voy a hacer mi no 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 rutina de noche llamada quitarme las lentillas y darme los dientes porque ya me están molestando un montón bueno me siento super guay la verdad leyendo con mi book el fanficion este pero bueno bueno amigas me voy a ir a dormir hoy que tengo bastante sueño y mañana madrugo entonces me voy a dormir y buenas noches como amigas buenos días chicas me he levantado para estudiar francés entonces tengo un calor ahora mismo que es que me estoy muriendo de calor no entiendo nada voy a estudiar francés vale os voy a contar algo super curioso bueno no es nada curioso y literalmente no le interesa a nadie pero bueno mi nombre favorito es al 5 no sé por qué pero lo es supongo que es porque nació en 2005 no sé me da igual mi nombre favorito es al 5 y siempre en todos los álbumes de taylor mi canción favorita suele ser la 5 no es obviamente no siempre pero en muchos álbumes por ejemplo folklore y evermore sí que sí que pasa y ahora no me acuerdo con cuál más pasaba pero bueno siempre suele ser mi canción fuerte a la 5 entonces en todos los discos como que yo me pido antes de que salga me pido la 5 el otro día bueno el otro día hace mucho me pedí la 5 de midnight que es your own your own kid y me la pedí y dije es que o sea vale os voy a dejar el tweet aquí porque es que dije es que va a ser mi favorita es que lo sé vale fue escucharla escucharla y o sea toda la piel de gallina las lágrimas es que me encanta es mi favorita y esto es lo que me he puesto para hoy ahora me pongo los pantalones vale estamos yendo a clase con la top bag de harry styles y dentro yo la de midnight o sea que soy hoy soy bueno hoy y siempre soy la hija de mis padres separados harry y taylor que tenemos que hacernos la foto y estamos yendo a hacernos la foto del colegio no bueno acabo de salir de clase que además nos han dado un examen de lengua que me puse literalmente a llorar en clase porque estaba nerviosísima entonces la cagué esto y me olvidó todo pero ya nos lo han entregado entonces ahora mañana tengo examen de historia estoy yendo a la biblia a estudiar voy a comer algo y voy directa a estudiar estoy comiendo mientras escucho midnight porque o sea como no coma me muero literalmente como estudiar si no he comido nada chicas he llegado a mi casa y me estoy tomando un café bueno me he pegado una leche en la biblioteca o sea porque es que había como un tejadito y yo estaba cargando mi móvil y me he levantado y se me ha olvidado que había un tejado y me he dado en toda la cabeza no tengo nada de momento pero no sé si lo he dicho pero también hemos tenido la foto de clase en plan la foto de la orla que creo que estaría muy mal pero da igual porque París en Gilmore Girls también sale mal en plan que la paga se sienta y está charlando y le hacen la foto y cataplum entonces no pasa nada vale ahora voy a poner midnight encender una vela y seguir estudiando entonces let's go estoy un poco cansada la verdad tías son las 11 acabo de terminar de estudiar no puedo más es que estoy cansada no sé si bueno voy a ver si los esturniolo que hago un vídeo nuevo y si no veo un poco tiktok y me voy a dormir que estoy cansadísima y mañana me levanto a las 6 para estudiar más y una cosa ya que en plan es tarde y puedo delirar un poco es que en plan vale uno no o sea no me siento muy motivada para grabar mucho youtube este año no sé por qué o sea entre que no tengo tiempo para nada porque no puedo hacer nada o sea no no estoy leyendo nada porque no tengo tiempo solo estudio y entreno entre que no tengo tiempo y que no me apetece editar y no sé estoy muy desmotivada me entreno hasta ganas de llorar o sea no sé es que no sé tengo sueño encima no sé chicas estoy o sea no estoy en mi mayor pico de la inspiración ahora mismo entonces pues nada vale hola chicas he vuelto para vosotras no ha pasado nada o sea unos segunditos pero para mí han pasado unos días porque no ya dije que no estaba muy motivada y realmente no lo estaba entonces ahora pues sí que tengo un poco de motivación entonces vamos a aprovechar voy a hacer deberes no tengo mañana ningún examen ni pasado ni ningún examen a la vista por así decirlo entonces simplemente voy a estudiar algunas cosas organizarme bien también tengo que empezar la maleta porque pasado mañana me voy a Barcelona y qué más voy a hacer y organizarme un poco pero sobre todo esto entonces welcome back vale una cosa vale es que estoy haciendo la maleta y yo odio hacer maletas con toda mi vida porque no o sea es que no me gusta tener que estar planeando unos outfits para dentro de cuatro días pero bueno que lo estoy haciendo y me quiero llevar cosas de otoño pero es que es que no sé qué llevarme porque me quiero llevar todo y ya o sea me estoy agobiando vale he puesto ya tres cosas yo creo que yo creo que es suficiente por el día eh porque es que ya o sea me agobio yo solo me agobio encima no sé no sé a ver chicas tu opinión es porque es que tengo estos dos jerseys que son prácticamente iguales pero no sé si llevarme no sé si llevarme alguno o no es que no sé qué hacer vale o sea es que vale me voy a llevar este que lo habéis visto al principio del vídeo porque es muy bonito y es de Taylor Swift y lo que queramos pero alguno de estos me llevo es que los voy a preguntar a mis amigas porque a ver si ya están haciendo la maleta que seguramente no pero bueno oye esta luz en plan es que me agobio yo sola eh vale estoy echando un montón de cosas a la maleta pero me da igual o sea ya decidiré allí lo que quiero ponerme seguramente no me pongan ni la mitad pero da igual eh y no sé estoy escuchando música no sé si os interesa eso vale chicas os voy a dejar porque estoy haciendo la maleta y tengo que espabilar entonces os quiero mucho próximo vídeo Barcelona adiós me y com a vibe like that